¿Se ve? ¿Se ve todo? ¿Se ve? Sí, no lo veo en algún momento. Perfecto. Muy bueno, me presento. Mi nombre es Sergio, vivo en Argentina, en la provincia de Corrientes. Trabajo en San Roma como suposo ingenier. Juego con un OIP hace unos 10 años aproximadamente y continuamos un poquito más. Me gusta el fútbol, soy un chavérez y creo que la tía es plana. Nada, mentira, eso no. Hecha la introducción pertinente, vamos a intentar hablar un poco de seguridad a la hora de implementar una solución en el OIP. Ustedes habrán visto un siluato en la presentación y para los más chicos podrían tener una idea por qué hay un siluato ahí. A modo de introducción podríamos hablar que ese siluato se podría decir que fue el que dio original printing hace 40 y pico de años. Los cereales de Capitán Crunch traían como regalo a este siluato azul un chico ciego que le había comentado a su amigo John Rapper que le parecía muy similar el tono del siluato al pitido previo que daba a T&T para ser llamadas de larga distancia. Así que probaron este siluato que emitía un tono de 2600 Hz y efectivamente podían entrar en modo operador y hacer llamadas gratuitas. Así que a partir de eso, esto le interesó a un tal Steve Bollier, no sé si lo conocen de Apple, que empezó a fabricar las denominadas Blue Box, que es lo que está viendo acá. Y un tal Steve Jobs las comercializaba por 50 dólares. Esto a modo de introducción para que se den cuenta que hace bastante tiempo que la gente trata de romper la seguridad en la telefonía, más aún hoy está diseñado el Bonipé, los datos y demás. La idea de esta charla es poder dividirla en tres niveles, básico, medio y avanzado. No voy a mostrar muchos slides, la idea es más bien poder mostrar dentro de la parte básica qué son los primeros pasos, cuáles son los primeros pasos a seguir cuando uno implementa una solución de golpe, que es lo que no hay que hacer y que es lo que sí hay que hacer. Luego voy a mostrar un poco de, voy a hablar de GeoIP más IP2, LogWatch, SRTP y TBS, VPN y InternetHunter. Y finalmente voy a mostrar un poquito de SBC sin dar tiempo y con el post. Entonces empezamos con el nivel de seguridad básico. Cuando hablamos de seguridad básica hablamos de lo que sí o sí nos puede faltar a la hora de implementar seguridad dentro de nuestra plataforma. Lo primero que yo suelo hacer y recomendar es cambiar el usuario o el administrador de la PBX. Es decir, si ustedes acceden, cuando les aparezca el MISAR, y si no aparece el MISAR porque tal vez lo tienen inventado, en este caso pueden hacer lo siguiente. Dentro de los administradores van a ver que, al final de los cambios, va a estar el usuario de AIM, que generalmente es el que solemos utilizar. Eso suele ser un error cuando nosotros exponemos la PBX hacia afuera, porque el primer usuario que van a intentar explotar o intentar romper la clave es el usuario de AIM. Así que lo primero que yo recomendaría es cambiar ese usuario y darle el privilegio del administrador a otro usuario con otro nombre. Lo segundo que yo suelo hacer es cambiar, voy a pasarles el SSH, ¿se ve bien la pantalla del SSH? Lo primero que yo recomiendo es modificar el puerto del SSH de la PBX. Y esto porque, de la misma manera que hablábamos de que el usuario de AIM va a ser el primer usuario que van a intentar los denominados hackers romper, el puerto 22, que es el puerto por defecto del SSH, también va a ser lo primero que van a intentar romper. Hay scripts que son muy sofisticados, que hacen un barrido de empresas públicas en busca del puerto 22 abierto, y según el flag que el motor del puerto 22 o el puerto 80 del servidor HTTP, van a buscar el camino oriental del ataque según ellos creen que hay instalado algo detrás de esa PBX. Entonces, ¿cómo cambiaríamos el puerto SSH editando el archivo SSH de COFI? Si ven, tenemos el puerto 22. Basta con remover esa liga, con el puerto que nosotros deseamos. En este caso no es una PBX de corrupción, por eso lo tengo así, es mi laboratorio. Pero cambiando ese puerto, yo les aseguro que ya nos sacamos de encima varios ataques y reducimos gráficamente la cantidad de script keys que hay en internet tratando de romper las contrasenias de SSH. Tercera cosa que yo recomiendo, passwords iguales, muchas veces vi en implementaciones que las extensiones, si no están siendo aprovisionadas por el endpoint manager, utilizan la misma contraseña. Y eso es un error realísimo, porque a la hora de una persona explotar o un ex empleado que se va a dar de la compañía, sabiendo que esa contraseña es utilizada por todos los endpoints, por todas las extensiones, lo primero que van a intentar es utilizar las otras. Así que esa es cuarta recomendación, que es casi obvia, pero en muchas implementaciones hemos visto esto. Cuarta recomendación, los datos, la red de datos y la red de telefonía en distintos segmentos de red. Hemos visto muchas implementaciones donde el servidor de telefonía tiene una IP en un segmento, el servidor de inversión está en el mismo segmento, el DDR con la cámara de seguridad en el mismo segmento, el Wi-Fi, el invitado en el mismo segmento, y esto es un caos a la hora de poder administrar, porque cualquier envío que ande dando vuelta, cualquier persona que se presenta en nuestro Wi-Fi, cualquier ex empleado de nuevo que tenga acceso a un Wi-Fi, cualquier vulnerabilidad, por ejemplo, si nosotros ahora vamos a ver cómo configuramos el firewall, alguien rompe o explota una vulnerabilidad no necesariamente en la PDF, podría utilizar las garantías que da la PDF si está configurada en una zona locale, por ejemplo, para que a través de otro dispositivo se pueda tener acceso a la PDF. Es decir, yo exploto el servidor de inversión y a través del servidor de inversión tengo vía libre para probar contraseñas contra la PDF, por ejemplo. Entonces, lo que se recomienda es dividir, segmentando la red, que la red de telefonía esté por un lado, la red de datos esté por otro lado. Otra cosa que la gente no acostumbra mucho hacer es poder segmentar también y aplicar políticas a las rutas salientes. Antes, para los que ya tienen varios años en esto, habrán utilizado una herramienta que se llamaba Custom Context, que lo que permitía era crear un contexto, dentro de ese contexto se habilitaban o se deshabilitaban feature phones, acceso a determinadas rutas y después en cada una de las extensiones se habilitaba el contexto que nosotros hablábamos creado. Por ejemplo, creábamos el contexto solo llamada locales, únicamente permitíamos el acceso a la ruta que se llamaba llamada locales y después íbamos a cada una de las extensiones e íbamos agregando ese contexto a cada una. Ahora, San Juan tiene un modelo que se llama Class of Service, que hace eso y está muy bueno. Ya no es recomendado utilizar Custom Context, que es viejo, no tiene soporte, que hace muchísimo tiempo que se puede dar soporte. Y Class of Service hace exactamente eso. Si ustedes ven, yo tengo un grupo de llamados internos, a los cuales incluí casi todos los internos que tengo mi laboratorio, pueden decir a qué rutas van a tener acceso, a qué features phones, si no van a tener acceso a cuerdas, a qué cuerdas, si no van a tener acceso a conferencias, a paging, etc. Y esto es muy nuevo porque muchas veces dejamos nuestro periódico en la misma regla para todas las extensiones. Si A puede llamar ejito, entonces B también puede llamar ejito. Y esto muchas veces no es necesario y por el contrario es inseguro. Tener mayor, es decir, tener mayor acceso a las rutas salientes es conlleva también una mayor responsabilidad del lado del administrador y también de la persona que utiliza esa rutas. Para los que quieran ver cómo funciona que las observan bien en detalle, el año pasado a bueno, a tuve la carta de Google en el que se hizo a Sangoma directamente hablando de una hora de este módulo de cómo se configura inclusive con ejemplos en vivo lo hicimos y está grabado en el canal de Sangoma. Si a uno le interesa puede entrar al canal de YouTube de Sangoma y ahí lo van a encontrar sin problema. Perfecto. Buenísimo. Y por último, una de las cosas también que ha recogido para tener en cuenta es el provisioning. Para quien la provisiona a teléfono utilizando el endpoint manager habrá notado que teniendo la versión de Sysandling Pro pueden elegir a provisionamiento por HTTPS y eso es muy recomendado porque les voy a mostrar porque si nosotros lo dejamos sin ninguna notificación y tenemos el firewall con el response y el firewall abierto por ejemplo cualquier extensión va a tratar de registrarse si tenemos un provisionamiento hacia afuera porque tenemos una extensión remota también va a tratar y en algún momento va a adivinar una clave o va a adivinar una MAC va a sacar la configuración de la MAC y ahí va a estar la contraseña y va a poder acceder. Entonces para nada es recomendado dejar sin la autenticación el aprovisionamiento por el contrario tendríamos que usar HTTPS y demás terminado eso vamos a ver un poquito de firewall en firewall si alguno alguna vez ingresó a la sección de firewall de Sancoma se habrá notado que hay cinco zonas internet local otros reject y trust y también suele ser la interfaz conectada al mundo solamente recibe conexiones entrantes local se suele utilizar para las redes internas que tenemos es decir que si tenemos dos interfaces de red podríamos utilizar una interfaz para hacer una conexión contra los croncales que sería la interfaz internet y la otra para los dispositivos internos teléfonos gf, gs softphone etc la zona haber no la he usado nunca y tampoco se me ocurría para que sería hasta que hubiera un caso donde por ejemplo el encargado de una px en un call center que en una zona local la zona local le daba acceso a todos sus agentes a que pudieran acceder al al user control panel al de la administración a la px al sif ssh resabs etc pero ¿qué pasa? esta persona no quería que todos sus empleados tuvieran acceso absolutamente a todos entonces ¿para qué sirve la zona haber? para justamente poder distribuir los permisos entre estos empleados y que no tengan acceso absolutamente a todo sino que por ejemplo podría agarrar y decir yo voy a agregar la ip 1, 2 y 3 para los empleados a, b y c y esos empleados están en la zona haber que lo único que tiene acceso es a ucp y resabs por ejemplo ucp y el agudo de px nada más no tiene acceso a ssh entonces para eso sirve la zona haber la zona reject es utilizado para rechazar paquetes entrantes esa zona rara vez yo no la utilicé jamás rara vez se utilizaría y la zona trusted es la zona donde el firewall no se mete con sus reglas se utiliza por ejemplo para poder darle acceso remoto a a un a un teléfono remoto certificados ssl ¿por qué es recomendado utilizar un certificado ssl? básicamente porque al no utilizarse un certificado ssl estamos propensos a ataque no a mi de amigo por ejemplo y acá yo les dejo un ejemplo esta es mi px no utilizando certificado ssl yo puedo dejar corriendo una aplicación como whatsapp como ether cap hay varias creo que Karine y Abel hace lo mismo y si ustedes notan ahí abajo van a ver que yo pude obtener obviamente esa no es la clave pero yo introduje esa clave en un navegador y el sniffer en este caso me capturó esa clave eso no sucede utilizando https entonces es importantísimo que puedan utilizar y es bastante fácil hacerlo dentro de certificate mamsmen ustedes van a new certificate crean un certificado con let's encrypt lo único que necesita let's encrypt es tener acceso por el puerto 80 a su pdx o algún otro puerto que ustedes lo configuren dentro de sistema admin o si ustedes configuran otro puerto para let's encrypt lo ponen ahí hacen que let's encrypt pueda chequear un par de archivos que genera sistema admin en su pdx y a partir de ahí teniendo un dominio pueden tener un certificado válido seguro y despreocuparse por la seguridad web al menos pasamos a fail to one la idea con fail to one no es únicamente mostrarles que banea o como hace para las opciones básicas que tiene el intrusive detection obviamente que se las voy a decir pero la idea es mostrarles exactamente internamente como hace fail to one para detectar posibles atacantes el one time es el tiempo que va a estar baneada la ip que intenta atacar o registrarse alguno de los servicios que está monitoreando fail to one max letry es la cantidad de veces que se puede equivocar fine time es el tiempo la ventana de tiempo donde el atacante va a poder errar dos veces una contraseña en este caso son 600 segundos y en este caso yo no tengo ningún buen list pero en el hipotético caso de que ustedes hicieran por ejemplo en mi caso la ip es 254 234 o sea que mi segmento de red es 254 0 barra 24 si yo agrego eso y lo des a mi todo ese segmento de red va a estar exento de los maneos de fail to one pero a mi me gustaría mostrarles exactamente como funciona fail to one fail to one lo que hace es busca y monitorea logs dentro de la pbx y si encuentra un patrón determinado dentro de ese log acciona y como hace eso si ustedes van a fail to one van a ver que hay un archivo que se llama james.locan james.locan lo que tiene son todos los james es decir todos los servicios que va a monitorear fail to one en este caso está monitoreando hipertangles para asterix las nubes de la pbx ssh etc etc creo que tiene un par más si ustedes se fijan por ejemplo en px gui van a ver que está habilitado que le está diciendo de dónde tiene que ir a buscar el log y dónde tiene que ir a buscar los mensajes de error en este caso está buscando en esta ubicación y cuál es el servicio que están monitoreando ese log entonces sabiendo el servicio y sabiendo el log lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a ir a fail to one punto de perdón a filter punto de voy a editar free pbx punto conf que es el servicio que está monitoreando este log esto es lo que está buscando este servicio dentro del log que habíamos visto recién authentication failure for etc si nosotros hacemos un tail menos f a ese archivo log que es el que está monitoreando van a ver que yo hace un rato estuve haciendo una prueba este mensaje es el que aparece cuando ustedes entran a la web de la pbx y erran nueve contra serie entonces de esa manera es como fail to one se da cuenta y busca dentro de los logs los posibles intentos de registros fallidos posible intentos de romper la contraseña etc continuando con las dispositivas vamos a el nivel de seguridad medio solo para seguir hablando un poquitito y terminar lo básico aparte de todo lo que oímos una de las cosas que se recomienda es tener todos los módulos al día y no solo los módulos de la pbx sino también los paquetes del sistema operativo de nada sirve que ustedes tengan una super mega seguridad dentro de la pbx si por ejemplo nunca actualizaron una vulnerabilidad que hay en el servicio apache de la pbx o por ejemplo como hemos visto en soporte un par de veces hace un mes más o menos un exploit dentro del router fortigent que lo que permitía era formar parte de la zona local del framework de la pbx y poder tratar de atacar la pbx entonces todo ese conjunto de los equipos que dan conectividad y que interactúan con la pbx también tienen que estar continuamente siendo mantenidos en lo que respecta a actualizaciones seguridad aceles etc otra cosa también que recomendaría es no permitir el acceso al root al ssh eso yo no les mostré pero se los muestro rapidito otra vez en el archivo de configuración ssh de config podemos ver que hay un apartado que dice permit me un login y es que esto está por defecto si nosotros esto lo dejamos así y después nosotros agregamos a load users y agregamos un usuario que va a tener acceso también reducimos drásticamente los ataques ¿por qué? porque no es necesario que el root tenga acceso al ssh nosotros bien podríamos crear un usuario que se llame fulano sin ningún tipo de privilegio darle acceso al ssh al usuario fulano entrar con el usuario fulano y pasarlos al usuario root dentro del ssh dentro de la consola eso es una recomendación también para los primeros pasos en la seguridad y lo último es backups no se olviden de hacer backups constantemente traten de que los backups no estén en la misma pdx pónganlo en un disco externo llévenlo a las nubes o donde puedan pero que no quede ahí y que sea permanente la creación de backups pasamos a al nivel de seguridad medio de lo que primero me gustaría hablar es de TLS y SRTP cuando nosotros hablamos de TLS y SRTP estamos hablando básicamente de poder secundizar tanto el audio como la señalización dentro de nuestra red por defecto no viene habilitado TLS y SRTP no es difícil todas las cosas que ustedes queden con alguna duda le escriben a Paul yo tengo todas las guías para que ustedes puedan seguir por una cuestión de tiempo obviamente no podemos ver absolutamente todo ni podemos mostrar ni cómo hacer todo esto pero no tengo ningún problema de pasársela a Paul a todas las guías o si ustedes tienen una consulta le piden el correo mío a Paul y me escriben ¿por qué es recomendable usar SRTP? por esto por ejemplo si ustedes ven esto para los que no saben esto es una captura de Wanser a la derecha este gráfico lo que está mostrando es que yo puedo reproducir yo puedo capturar una llamada interna en la PDX en la red donde está la PDX y puedo escuchar puedo escuchar el audio de esa llamada es decir que yo tranquilamente sin usar TLS y SRTP podría capturar una llamada esta persona podría estar dando datos de su tarjeta de crédito y además obviamente nos vamos a escuchar cuando introduzca los valores por DTMF nos vamos a saber hasta que le damos una captura en Wanser y si ustedes prestan atención acá dice un evento DTMF 45407500 o sea que esta persona introdujo los datos de su tarjeta de crédito de su vencimiento del PIN de seguridad etcétera esto es grave para una empresa es grave entonces lo primero que tendríamos que ver es o nos adaptamos a políticas de seguridad súper estrictas donde determinadas IPs sean exclusivamente utilizadas para los teléfonos o nos pasamos a SRTP con TLS pasamos a LogWatch yo creo que LogWatch debería ser algo casi obligatorio en cualquier implementación no solo de IP sino cualquier servidor cualquier administrador de un servidor debería tener esta herramienta instalada en el servidor ¿por qué? ¿qué hace LogWatch? LogWatch trabaja de manera bastante similar que Fade to One pero a diferencia de Fade to One que acciona con IP TLS lo que hace LogWatch es enviar correos notificando cuál fue la actividad por la cual interpretó que un log era anómalo ¿sí? les voy a mostrar cómo funciona LogWatch yo estuve haciendo un par de pruebas cuando les mostraba un poquito la charla y de nuevo toda esta configuración de LogWatch yo la armé para que funcione con PJ SIP por ejemplo que no estaba funcionando no detectaba los registros fallidos a PJ SIP y la dejé más o menos como me gusta a mí que me llegue el reporte si alguien la quiere yo lo comprimo se la paso a PAUN y PAUN se la paso a ustedes para que LogWatch funcione básicamente es un ya instalar LogWatch y después van a tener que descomprimir el archivo que yo les dé y va a estar funcionando como funciona en mi PBX lo único que necesitan es poder tener salida con un correo que esté funcionando el correo dentro de su PBX y nada más y el comando es bastante sencillo es LogWatch obviamente este comando lo voy a ejecutar manualmente pero LogWatch por defecto cuando se instala crea un ChromeJob dentro de la PBX que lo que va a permitir es que diariamente envíe un correo de lo que sucedió el día de ayer entonces hoy envía lo que sucedió ayer el comando es LogWatch le puedo decir que nivel de detalle quiero utilizar cuando va a ser la salida en este caso quiero que envíe un correo a quien quiero que envíe un correo en qué formato HTML en este caso y el rango de los datos que yo quiero que envíe si yo envío eso vamos a esperar un segundito me tendría que llegar un correo acá a ver si ya volvió tarda un poquito porque tiene que armar toda la estructura del reporte vamos a ver si llega rapidito acá ahí llegó y si ustedes ven es básicamente un resumen de qué es lo que sucedió hoy en mi pdx por ejemplo si yo me voy a fail to one me dice cuántas ip van y hoy cuáles son las ip si me voy al reporte de asterix me dice cuáles son las extensiones que estuvieron laveadas o que cayeron y se volvieron a registrar me dice cuáles fueron los intentos de registro en mi pdx que me muestra cuáles fueron las ip y con qué extensión se quisieron registrar me muestra datos del chrome me muestra información del servidor web me muestra información del servidor de correo y además me muestra algo que está muy bueno que son los comandos yam todo lo que ejecuté todos los paquetes que yo instalé o desinstalé en este caso yo desinstalé ssh keys e instalé ruby para probar y volví a instalar ssh keys y esto está muy bueno porque obviamente esto muchos me van a decir si esto los primeros 5 días uno le va a dar bolilla cuando le llega el correo va a mirar un poquito y después al llegarle todos los días el mismo correo no le va a dar bolilla pero es interesante darle 2 minutos para ver por ejemplo si uno va a algo que se instaló y capaz yo no lo hice entonces para eso hay que prestar atención ver qué es lo que sucedió por qué se instaló quizás fue una una aplicación que se actualizó automáticamente o ver qué es lo que pasó pero básicamente esto es lo que hace WorkWatch y está muy bueno poder tener en cada una de las PDFs y todo esto que muestro son paquetes que están dentro del repositorio oficial de Centro o sea que no van a tener que agregar un repositorio externo ni nada por el estilo seguimos con la otra dispositiva pasamos a IPTunes con GeoIPtune esto creo que es algo que va a venir en las próximas versiones de FreePDX además de algunas mejoras a Fail2One por ejemplo una de las cosas que a mi entender tiene mal Fail2One en FreePDX es que los filtros que yo les mostraba no se pueden agregar si uno toca algo del jail.local sobreescribe la configuración cuando le dé un Apply al 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 y eso debería poder permitirse por ejemplo si nosotros queremos agregar un servicio de NFS o SMB y queremos poder monitorear también esos ataques y accionar contra los que intentan romper la seguridad esa tendríamos que poder agregar y creo que eso va a venir también va a venir GeoIPtune con IPTunes creo lo que hace GeoIPtune básicamente es es un complemento que baja todas las todos los ACN de todos los países del mundo y por ejemplo es útil para que si yo tengo una px en Argentina y yo no yo sé que todas mis extensiones remotas van a provenir de Argentina no tengo por qué darle permiso a una persona de la India o de Japón que intente romper una contraseña en mi px entonces lo que hace es que GeoIPtune con este comando por ejemplo creo que era IPTables menos i input menos m GeoIP src cc ar menos j reject ¿qué hace este comando? básicamente le está diciendo si si la IP no viene de Argentina entonces rechazala y está muy bueno porque es una capa de seguridad extra para nuestra px es fácil de talar de nuevo repito si alguien necesita las guías por una cuestión de tiempo no lo puedo mostrar en este momento pero si alguien necesita las guías estoy abierto a pasárselas a a para que las compartan con ustedes otra de las de las cosas creo que va a traer feituán en las próximas versiones es la posibilidad que esto también estaría bueno porque administrando a otros seguidores me he dado cuenta que emitía bastante los ataques o que le da cierto temor por llamarlo de alguna manera al atacante es la posibilidad de que cuando feituán detecta que una IP está tratando de atacar cualquiera de los servicios que estemos monitoreando que feituán puede enviarle un correo al abuse contact de esa IP cada IP para los que no saben tiene un abuse contact que es eso es una persona responsable inscripta dueña de esa IP pública a la cual nosotros le enviamos un correo y le decimos che mira vos estás atacando mi servidor por favor controlá en el hipotético caso que la persona que está atacando el servidor nuestro realmente esté usando su IP pública propia y le va a dar un cierto temor saber que nosotros de nuestro lado ya tenemos su IP y ya le avisamos que deje de hacerlo entonces también está bueno poder contar con esa herramienta pasamos a RK Hunter que es una herramienta que lo que hace es monitorear cualquier cambio dentro de la estructura de archivos de nuestro sistema operativo también busca rootkits y troyanos rootkits para los que no saben son un set de herramientas para los atacantes que lo que les permite es poder mantener el acceso remoto a nuestro servidor tener un acceso constante a nuestro servidor y es también de nuevo está dentro de los repositorios se ejecuta con RK Hunter menos C tarda un ratito podemos ir viéndolo mientras estamos hablando pero básicamente lo que hace es chequear toda la integridad del sistema hay un par de warning que son falsos positivos pero está bueno también porque nosotros podemos crear un Chrome Job con esta herramienta y que no sé todos los sábados a la una de la mañana haga un escaneo y que el log que genera después nos envíe a nuestro correo entonces otra manera es saber si tenemos algún rellazgo si tenemos algún rupee metido dentro de nuestro TVX pasamos al nivel de seguridad alto antes de seguir con el nivel de seguridad alto una de las recomendaciones que se da cuando tenemos muchas expresiones remotas es poder utilizar una VPN en este caso si nosotros tenemos muchísimas intensiones remotas lo ideal sería usar un SBC pero también podría ser algo usar una VPN y más si no lo tenemos habilitados dentro del Firework lo que se llama Firework Responsive Firework que lo voy a mostrar ahora si ustedes se llaman el Firework van a ver que en este caso yo lo tengo editado y lo tengo editado para el protocolo de Firework y Chance que hace el Responsive Firework le da permiso de registro a cualquier IP pública si yo hubiese deshabilitado el Responsive Firework yo tendría que en el hipotesis tener mi hermano que se quiere conectar a la SIM porque se puede a vacaciones mi hermano me tendría que pasar la IP pública de la cual se va a conectar a mi PDX y yo tendría que agregarla acá como Robaster ¿sí? en el caso de que yo tenga la PDX con el Firework Responsive Firework habilitado eso no es necesario pero eso también nos lleva un mayor control sobre nuestra PDX porque eso le va a dar permiso a cualquier persona para que pueda acceder a nuestra PDX mostrando un poquito en el Firework que no había mostrado dentro del Firework pueden ver que tenemos las netbooks en mi caso yo tengo un Raster con mi IP con la que yo había limitado la PDX tenemos la interfaz en mi caso como en un laboratorio lo tengo como Dota porque no tiene acceso externo pero generalmente esto tendría que estar como Internet esta interfaz es la interfaz de la VPN y automáticamente queda local si ustedes van a servicios van a ver que por cada uno de los servicios tienen la opción de elegir cada una de las zonas es decir que si yo quiero que no sé por ejemplo SSH también sea accesible desde Internet activo y esto lo grababa con la zona Other entonces si tengo una zona Other puedo habilitar UCP para Other y para Local y después crear en cada una de las IPs habilitar cada una de las zonas que yo tengo configuradas dentro de los servicios estos son los servicios de Core y estos son los servicios adicionales podemos crear servicios custom por ejemplo si nosotros estamos poniendo NFS o SMB o algún otro servicio que hagamos instalado en la API podemos crear lo que creamos acá servicio SMB por ejemplo ponemos y obviamente después a ese servicio le podemos otorgar cualquiera de las zonas pasando y llegando al final de nuestra presentación que es el nivel de seguridad alto a mí me gustaría mostrarle dos cosas dos Honeypots para los que no saben un Honeypot básicamente es una aplicación que puede tener tres tipos de niveles de interacción interacción baja media y alta y lo que hace es simular un servicio vulnerable o simular una aplicación ¿para qué? para poder atraer atacantes que los atacantes se distraen dentro de ese entorno que generalmente está fuera de nuevo por lo que habíamos hablado hoy está fuera del segmento de producción nuestro y entonces el atacante se prueba juega rompe hace lo que quiera y nosotros lo tenemos controlado en ese entorno en ese ambiente cuando es de baja interacción no tiene ningún tipo de peligrosidad porque generalmente cuando un Hollywood es de baja interacción lo que estamos haciendo es únicamente simular una aplicación responder ante algunos eventos que pueda ejecutar el cliente y nada más no se sale ahí no tiene interacción con el sistema en una aplicación y nada más cuando ya es la interacción media si bien seguimos simulando un servicio también pasamos a interactuar con nuestro sistema por ejemplo yo te voy a mostrar que se llama Kipo que es un Kipo SSH lo que hace es interactuar vamos a hacer la prueba a ver si funciona creo que está funcionando SSH lo que tú no nada no no sí no sí no 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 ahora parece que funciona y este puerto 22 en realidad es un puerto 22 que está corriendo sobre nuestro phone y pod no es nuestro servidor SSH obviamente que yo estaría en una PBX y esto es totalmente no recomendable únicamente para esta charla y a fines de mostrarle cómo funciona el phone y pod voy a poner acá clave password y finalmente voy a poner acá 123456 que es la clave que yo tengo ahí y está por defecto para que rompan esta persona si ustedes ven parece un servicio real si yo hago un phone mail me dice que sobre el root le puedo hacer un ping a sangoma.com y teóricamente le hace un ping puedo instalar una aplicación que se llama, no sé el hacker y lo único mal que tiene es que va a instalar la aplicación por más que no exista puedo puedo ver los usuarios que hay puedo hacer un cat a barra etc o a board ¿sí? entonces el atacante interactúa con el sistema pero jamás va a poder tener acceso de hecho lo que puede hacer el atacante es esto si yo hago un email es off vamos a bajar un email porque yo les decía que este home code es de media interacción porque lo que me permite al atacante poder descargar el archivo y eso sí me permite si yo hago un botón de media interacción a este archivo van a ver que lo descarga el archivo y después cuando yo esté en la pbx que es esta si yo le voy a home equipo van a ver que hay una herramienta que se llama dl y van a ver que el archivo yo he tratado de descargar que era este que está ahí y para qué no sirve eso para después llevarlo a un sandbox por ejemplo y hacer análisis de qué le pasa a ese programa qué tiene qué qué podría llegar a ser y por qué no se diga eso porque en el hipotético caso de que nos haya tocado una persona que sabe y que entró a nuestro sistema y se bajó por ejemplo un 08 o un trotano que nosotros no desconocíamos o que intentó explotar una modalidad a la cual nosotros no sabíamos que existía eso nos sirve para después parchear nuestro servidor de producción y algo que tiene muy viola este este grupo que es lo siguiente a ver si les puedo mostrar ahí les muevo este es el home pod SSH si ustedes ven que esto se detalla hace un día y medio y ya hubo 81 intentos de 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 SSH me muestra obviamente cuál es el top 10 de las contraseñas utilizadas cuál es el top 10 de los usuarios utilizados el combo de las combinaciones de usuarios y contraseñas una serie de datos después me muestra los países donde intentar entrar la IP etcétera pero hay algo que tiene muy muy bueno que es Playlog si ustedes entran a Playlog y le dan click a Play hace esto y está muy bueno yo no estoy viendo absolutamente nada eso que están viendo ustedes nos lo están mostrando como si me estuviera reproduciendo todo lo que el atacante hizo en tiempo real es decir que el atacante intenta descargar un archivo intenta hacer un llama tape y van a ver que cuando cuando yo intente descargar Putty que es uno de los archivos que había descargado me lo deja descargar y para qué sigo esto porque después teniendo lo que les mostré que es el archivo que lo dejó descargar el atacante yo puedo saber qué es lo que intentó hacer con ese archivo si entonces está muy bueno y es bastante fácil de instalar equipo maneja una base de datos con el maestro y trabaja realmente muy muy bien el segundo equipo que les quería mostrar que es un poco más completo realmente es muy 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 bueno a mí me sorprendió me lo terminé con ciudadano noche y realmente vale la pena pegar una unidad se llama Teepot y es un set de Holypots y lo que tiene es muy bueno es que es totalmente granular en su configuración y además funciona con contenedores Docker es decir que cada uno es una suite de muchos Holypots y cada uno de los Holypots está metido dentro de un Docker si ustedes ven con Itrap Subicata Llenaera Sipasada todos los Holypots están metidos dentro de contenedores fíjense este este caso esto es de una era que es un Holypots que tiene varios servicios que simulan entre ellos HTTP SSH FTP TFTP y SIP si ustedes ven acá las últimas 24 horas tuve 382 ataques a SIP 397 no se actualizó está muy duro porque te muestro un mapa desde donde llegaron los ataques te muestra qué tipo de protocolo usaron por ejemplo si yo creo que te digo acá a ver si te digo que no se actualizó en el salita uno se actualizó que no se actualizó el dejo uno 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 No sé si puso nada, quería mostrar cómo hacer para simular a esta, ahí está, parece que yo puedo agregar una cuenta viejísima, porque soy IP, pero bueno, sirve de parar, esta es de la IP de mi Home Depot, puedo crear un usuario cualquiera, una notación cualquiera, aplico, registro, y fíjense que teóricamente lo está registrando y se registró, lo cual es imposible, y no solo eso, si no me puedo hacer llamadas a cualquier número, y el Home Depot simula al que está llamando, y no solo simula si yo le conecta a la llamada, y no solo conecta a la llamada, sino que captura el RPP de la persona que está hablando en este momento, yo, que estoy usando el micrófono, todo eso se está capturando en un pica, que después yo lo puedo ver y escuchar qué es lo que quiso hacer el atacante, muy muy bueno, y eso es claramente muy muy bueno. Y después me muestra una serie de información de qué tipo de protocolo usó, desde dónde viene, el total de los países, y demás. Por último, me gustaría mostrarles un poquito, creo que ya estamos sobre la hora, así que me gustaría mostrarles por ejemplo, que es muy por arriba lo que es un SBC, en este caso, yo tengo virtualizado un SBC en San Roma, para los que no saben, un SBC puede ser un appliance, un hardware, o puede ser virtualizado, y sirve justamente para simplificar el funcionamiento de los servicios que están corriendo en la TX. Por ejemplo, normalizar, poder hacer transcoing, sirve como IDS, como Inclusion Detection, sirve como Firewall, puede cifrar las llamadas con TLS y SRPT, y básicamente el SBC lo que hace es poder ser atacar y sirve contra los troncales externos, el SBC es el que se registra en los troncales, y después la PDX lo único que tiene es un troncal hacia el SBC. Entonces, finalmente, el SBC lo que hace es rutear las llamadas, tanto de entrantes como salientes, dependiendo de cómo tengamos la configuración. Entonces les quería mostrarles más o menos cómo trabajan en el Inclusion Detection, que tienen un par de YBs acá, y todos los restos, todas estas IPs de campaña por el SBC. O sea, quiere decir que antes de que esta IP llegue a querer registrarse, a mi PDX y el SBC la bloquea. Está muy bueno, yo les recomiendo que hablo con Paolo, y si tienen implementaciones también, porque SBC facilita muchísimo el trabajo. Bueno, eso fue, no sé si tienen alguna pregunta, si quieren hacerme, si no, le doy el paso a Paolo. Yo les dije que había visto el tráiler, y ya ven, no me equivoqué. Eh, Ruby, no sé, tienen preguntas disponibles. Yo quisiera decir algo, eh, que es muy importante, y en este tema de seguridad, que es algo que personalmente he visto durante varios años, y hemos tratado de que se difunda de diferentes maneras. Hay responsabilidades en todos los niveles, ¿no? En el lado del fabricante está quizás una de las más importantes, ¿ok? En el lado del integrador también, y para mí, para mí, la más importante de todas las responsabilidades es el cliente. ¿Por qué? Es que el cliente es quien decide escoger tanto el fabricante como el integrador, ¿ok? Y quien, a su vez, contrata a las personas que van a trabajar en sus redes, y debe capacitarlas para que estén trabajando de una manera segura en todo su ambiente. El problema es que nosotros, como integradores, como fabricantes, quizás estamos obligando entrenar, o evangelizar, o instruir al cliente sobre cuán importante es su rol al momento de aplicar todo lo que se llama seguridad, no solamente en voz sobre IT, sino también en cualquier tecnología digital que él implemente dentro de su medio ambiente de trabajo. Entonces, es importante que entendamos que el cliente es quizás quien tiene la mayor responsabilidad de todas en términos de seguridad. Es el único comentario que quería hacer. Paso Ludi para responder las preguntas que quiere la audiencia. Ludi, si me escuchas. Bueno, yo tengo acceso a las preguntas también. Si quieren, las voy a revisar. ¿Me escuchas, Manuel? Ahí, ahí te escuchamos, sí. Ah, ok. No, le decía, o le agradecía a Cerno por el tiempo que se tomó, no solo en esta hora, que compartió un poco de su conocimiento como ingeniero de soporte de San Goma, sino por el tiempo para preparar este material. Realmente, muy explicativo, muy sencillo, muy fácil de entender. Y que le da, pues como siempre, poner el compromiso con las preguntas y con el video, también colgáramos un poquito de la guía para hacer estas configuraciones, ya que se había dicho que tenía material. Así que sería bueno que la gente también tuviera ese material, pues, y lo ponga en práctica. Tal como lo dices tú, aquí la responsabilidad no es de una sola persona, aquí la responsabilidad es de todos. A veces los clientes, y te lo digo ya desde el punto de vista del integrador, se ponen con pequeñeces, en el sentido de que piensan que un SBC o el Capimar en una consultoría de seguridad, les puede representar un costo, pero nada contra el costo que representaría realmente la redundancia a un ataque, una entrada a nuestro servidor, y de ahí para adelante el robo de rápido, que es lo que principalmente busca este tipo de ataques. Entonces, esto hay que tomárselo bien en serio. No es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer webinar de seguridad que en el ASTIC, cuando asistía al ASTIC lo organizamos, ahora con ustedes y el apoyo de San Goma este, porque realmente los que están empezando en este mundo piensan que listo, prendí un pármol y ya el pármol me funciona, o tengo un pármol de la planta, y con que asegure el acuerdo y ya estoy listo. No, o sea, esto hay que llevarlo más allá, hay que analizar un poco más el asunto, porque, como les digo, mientras nosotros estamos pensando en hacer el bien a los clientes, hay 10 más pensando en cómo hacer lo normal a nosotros. Entonces voy a compartir un poquito aquí algunas preguntas, Sergio, que no alcanzamos a responderlas todas, pero como siempre compartimos después el documento con ellas. Perfecto, sí, sí. Aquí, Ricardo nos pregunta, ¿Astris contempla la opción de ACL en FreePBX? ¿Esto lo usa? No tengo entendido que ACL, creo que para crear ACL podrías utilizarlo, pero manualmente. Más bien los ACL, en este caso, los últimos que mostré, se manejan desde un SBC. Claro, ok, perfecto. Aquí dice, es que voy a montar una máquina virtual, hay una máquina virtual de esa forma disponible. No, realmente, si te vas a la ISO, es mucho más sencillo. No se dispone, no se dispone, no se dispone de una máquina virtual de pruebas, justamente porque eso pues lleva a que esas que han reconfigurado una vez y tal vez sean vulneradas. Esa la respondo yo. A ver, bueno, aquí nos agradecen mucho, aquí dicen que necesitan la guía de Recahunter y de Cosmipod. Bueno, bueno, alguien preguntaba al principio, y pues respondimos a todo el grupo, cuando hablaban de redes separadas, que se separara la gran de datos, de la gran de voz, de la gran de video, pues respondimos que podían hacerlo con Vila, pero te damos paso aquí para que des toda la... Porque realmente dicen que si separaban las redes, ya no tenían acceso desde la red de telefonía a la red de datos, entonces... No, a ver, uno encuentra ambientes donde no queda otra que utilizar el mismo segmento de red. Ahí quedará para, en este caso, el administrador de la red poder crear políticas ACLs, políticas de seguridad en el router, para que no cualquier persona tenga acceso a determinados servicios de la PDX. Por ejemplo, yo ya lo había mostrado en las zonas del Fireboot, si nosotros no necesitamos que todos nuestros usuarios accedan al SSH, ¿por qué voy a dejar una zona local para que absolutamente cualquier persona que está dentro de mi red pueda acceder o pueda tener posibilidad de errar la contraseña al SSH? No es necesario. Y eso también se puede habilitar dentro del router. Podríamos crear dentro del router reglas que, si un tal segmento de red viene hasta la IP de la PBX, entonces que haga esta cosa u otra cosa. Y también con Vila, hay prácticamente todos los teléfonos que tienen la opción de poder adquirir una Vila, de hacer una Vila local que esté configurada desde el router al switch, o, en este caso, taguear una Vila en el teléfono y utilizar el puerto de datos con otra Vila en tagueada. Todas esas cosas se pueden hacer. Vila en el teléfono. Y a cada uno recuerdan que, a decirle a los que de pronto no saben que con cualquier switch no se puede, que tiene que ser una Vila en tagueada y que permita hacer más políticas y más configuraciones. De lo contrario no lo van a poder hacer. Exactamente. Pregunta Héctor, que si estas herramientas se pueden instalar también en Isabel. Sí, porque Isabel también utiliza acentos, CRK Hunter, LogWatch, Fet1, Isabel está un poquito mejor y creo que tengo entendido que Isabel, el último modo de seguridad está bastante bien pudido porque utiliza GMP. Y si mal no recuerdo, alguna gente de su sector de desarrollo había creado algo en lo cual estoy trabajando en este momento, que es la posibilidad de centralizar con IPTBs Blacklist colaborativos. Es decir, que yo podría crear un agente en cada una de mis PDX que puedan tomar información de todas las IPs maliciosas y esa IP compartirla con un IPTB que esté centralizando una Blacklist para que después podamos volcar esa lista de IPTBs a las demás PDX y todos puedan marcar el mismo listado. Pero sí, en Isabel, como usa acento, se puede entrar a LogWatch, se puede utilizar CRK Hunter. El HomePod, yo lo recomiendo ver, los HomePod están recomendados para utilizarse en una red de MS, es decir, que si ustedes tienen, no sé, un barra 30 o un barra 29 dentro de su segmento de red, que puedan habilitar una IPTB para una IP pública y dentro de esa IP pública una IPTB se instante o se monte, no sé, en este caso, como un HomePod, como HomePod, o Guionadea, o Kipo, o la HomePod que quieran, pero no es recomendable, como les dije. Yo, un HomePod tipo lo dejé corriendo en la PDX a fin de práctica únicamente, pero la recomendación es que puedan buscar una IP pública exclusiva para su HomePod. Sergio, acá nos preguntan, ¿qué recomendación hacen cuando un robo de dosis entrega su servicio de croncal en una dirección distinta a la red, a la que usan los internos? En ese caso, lo que hablaba al principio, con respecto a las interfaces, si se recuerdan, yo les decía que podríamos tener... Generalmente este escenario, por efecto o mayormente visto en todos los detalles, son dos tarjetas de red. En la primera tarjeta de red está configurada la IP pública, ¿sí?, de la PDX, y esa IP pública es la que se comunica con los troncales, con los proveedores afuera. Generalmente, muchos de los proveedores, por lo menos acá en Argentina, y sé que en varios países es igual, por ejemplo, te ofrecen FIDRA, te dan un JIPON con tres puertos, cuatro puertos, en un puerto está Internet y en el otro puerto está el troncal, que es el troncal hacia una de las interfaces de red de la PDX, y la otra interfaz de la PDX es la interfaz local, el diseñamiento de la red local, a la cual se comunican todos los teléfonos. Si la pregunta es, viene, ¿cómo hacer? No entendí bien qué es lo que quería decir cuando las IPs cambian, llamar a los progresistas, ¿cómo era? ¿Cómo era que hizo? Yo creo que sí entendí. A ver, las políticas las tienen que colocar directamente en la parte de FARC, dándole permiso a ese nuevo segmento de red que entrega el operador, porque es un segmento privado. Por lo menos acá en Colombia lo entregan de esa forma, te entregan una, o tu segunda interfaz de red, tienes que colocarle la IP que ellos determinen apuntando el tráfico SIP hacia otra IP en esa subred que te están entregando. Inclusive te la entregan en otra subred diferente y usualmente toca hacer una ruta estática a través de esa segunda interfaz. Exactamente, sí. Entonces... Generalmente la configuración, perdón, la configuración, ¿qué se suele poner dentro de los servicios? Y muy buena la pregunta porque aquí me pasó un caso muy particular con Claro específicamente, voy a meter aquí un poquito a la cuña. Cuando se me caía esa troncada de SIP y había intentos por parte del operador de loguearse, bueno, en realidad aquí hacen una troncal PIR2PIR, no lleva usuario con reseña, pero cuando se caía y regresaba constantemente la troncal, es decir, cuando se caía y en cuestión de milisegundos se conectaba y se caía y se conectaba, y se caía y se conectaba, y se caía y se conectaba, interpretaba ese como un ataque. Y lo que hacía era que me colocaba la IP del operador, la IP del CIPROXY del operador en las aulas y me la bloqueaba a cierto tiempo. Estuvimos bloqueando un buen rato porque me decía el cliente, y es que me quedo sin llamadas en cierto tiempo. Y hasta que nos dimos cuenta que era FeituBank el que colocaba en las aulas, tocó colocar en lista blanca todas las IPs del operador, para este caso tanto la IP de la subred como la IP del CIPROXY. Y buena la pregunta porque de pronto a alguno le pase o le llegue a pasar y sabe por dónde encaminar. No, inclusive antes de que le pase, en la parte del pármol en lista blanca y en el PIN2Bank le dan permiso a la IP y al segmento de red del operador directamente. Ahí no va a haber problema. Sí, una cosa que quiero aclarar, y que es otra de las posibles soluciones en las siguientes versiones de FeituBank y FreeBS, es que no necesariamente si uno agrega al weblist, por ejemplo acá, si yo agrega el IP de Paul, me agrega el IP y hay 1, 2, 3, 4, si lo hago como tras el IP, si Paul erra la contraseña no necesariamente no lo va a ganar. No tiene nada que ver con una cosa de las IPs que yo coloque, me falo con FeituBank. Si yo quiero dejar el weblist la IP de Paul para que erre cuantas veces quiera la contraseña, tengo que agregar el weblist. Y esto es algo que se pidió a la gente de desarrollo para que automáticamente yo agregue una IP de acá, ya directamente vaya a la weblist de FeituBank, porque ha pasado eso que dijiste vos. Y otra cosa que quiero aclarar que muchas veces la gente deja, que es como tengo yo en este momento, que tengo mi laboratorio. Pero cuando la PDX está expuesta, esto es un laboratorio, ¿sí? Y esto lo deja por defecto FreeBS para darnos la posibilidad que nosotros configuremos todas nuestras networks dentro de la PDX. Bueno, aquí... Yo creo que esa pregunta la habías contestado antes. Nos preguntan qué recomendamos cuando hay muchas extensiones por fuera. ¿Si VPN o SBC? VPN lo que va a hacer es saturar el servidor, si es que vas a correr VPN o VPN en la PDX. Yo lo que recomiendo cuando son muchas las extensiones remotas es utilizar un SBC, que es el que se va a encargar de redirigir ese tráfico hacia la PDX. De cualquier manera, si las extensiones son muchas y son remotas, no te queda otra que habilitar el responsive firewall. ¿Por qué? Porque si muchas de esas extensiones provienen de una conexión 4G o provienen de un ISP que tiene IP dinámica y que cada vez que cae se modifica ese IP, nosotros, si no agregamos la IP dentro de networks como trusted, ese endpoint no se va a poder registrar. Entonces, toca únicamente evitar el responsive firewall para poder tener eso. Pero si son muchas, muchas, estamos dando más de 50, más de 100 y yo recomendaría arrancar con un SBC. Bueno Sergio, muchísimas gracias a todos los asistentes también, a los que se quedaron dos y cuarto, estamos pasados de la hora y como siempre están poniendo atención a hacerle preguntas y respuestas, les agradecemos muchísimo su atención. Recuerden que el último webinar es ahora, a mitad de diciembre, es sobre Docker. Va a estar interesantísimo para que usen este tipo de tecnologías. que está preparando un buen material y como les dije, va a ser el cierre de años. No se olviden de inscribirse a tiempo y bueno, los esperamos en la próxima. Sergio, muchísimas gracias por el tiempo de ustedes y a todos los asistentes, espero que haya sido su agrado la presentación. Bueno, muchas gracias, y tiene una buena tarde a todos. Gracias a todos, buenas tardes, y buen provecho para las que nos hayan almorzado. Gracias Luis, está bien. Les recordamos que, mañana más tarde está editado el video en nuestro canal de YouTube, pueden acceder y pues las preguntas que no alcanzamos a contestar, las vamos a compartir junto con la guía de configuraciones en MUBI, que se les enviará el correo. Como siempre, muchas gracias y los esperamos de la próxima. Gracias.